Salgo bien Esta me voy a graduar yo de camoado con esto de eso Ay Dios mío ¿Hace falta? Hace falta Para que gane peso Lo que inventa este loquito no inventa nadie Ay Dios mío Mira, mira Déjate bobería Que te das un golpe Soy un duro Yo soy un duro No 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 No